Hoy cerveza artesanal contra cerveza casera. Hoy queremos demostrar que podemos conseguir una cerveza de calidad hecha en casa. Sierra Nevada Pale Ale contra una Pale Ale casera. Bueno, lo primero es el color. El color es que es clavao, es que es clavao, es que es clavao. La casera es un poquito más torcida. Bueno, el color y la gasificación más o menos la misma. Y la espuma. La espuma, todo igual. Un pelín más cremosita esta, claro, se nota, pero está muy bien. Tú pruebas esta y esta y esta al revés. Bueno, olor a Pale Ale, evidentemente. Sí, total. Malta. Y herbal. Muy bien. Muy bien. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Vamos a ver, hostia, qué. Sierra Nevada tremenda. Está muy buena, ¿eh? Sí, espérate, espérate. Está muy buena. Hostia. Una pelín, una mítica, ¿no? Esta es la clásica mítica americana. Sí, sí. Venga, va, que tengo que probar a nuestra hora. A ver. Uf. 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 Sí. Huele muy, muy, muy igual, ¿eh? Me estoy acojonando. Te huele muy igual, tío. Sabe muy igual. Sí. Quizás es más maltosa esa. Esta es un pelín más maltosa. Si la tomas primero, después no te deja saborear la amplitud de sabores de la Sierra Nevada. Es más fuerte, con más cuerpo. Tiene un pelín más de cuerpo, pero el sabor es acojonante, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos triunfado con esta, ¿eh? Le hemos dado, le hemos dado. Y no era un clon, ¿eh? Es una receta que hicimos a partir de otras experiencias, pero para nada buscábamos algo que se pareciese. Es un cervezón. A ver, ¿eh? Aquí es donde se nota, ¿ves? Le das aquí un poco, aquí va creciendo. Hay que mejorar la espuma. Exacto. Crece también, ¿eh? Sí, 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 sí. La espuma, la burbuja es más grande. Uf. Lo que me queda acojonado es, fíjate, ¿eh? El color. El color. Esta es un pelín más turbia. Esta es más turbia que esta. Pero el olor es muy similar. El olor es muy similar. Y el sabor también. Y el sabor también. Este quizás es más maltoso. Es un pelín más maltoso. Pero quiero decir que es... Sí. La potencia. Es el estilo, el potente... Y aquí notas un pelín más quizás lúpulo. Pero tampoco, ¿eh? Tampoco. No. No, no, no. Tiene el mismo sabor, lo único que esta es un pelín más maltosa. Más maltosa. Con lo cual hay gente que le puede gustar... Un pelín más amarga. Hay gente que le gustará más y gente que le gustará menos por ese aspecto. Pero el sabor es... Carbatación la misma, un color un poco más turbio. Pero... Muy igual, tío. Muy igual. Muy igual. Muy igual. Lástima que no la podréis probar. Lástima que la podréis probar. Porque, aparte, esta es la última que nos queda. Sí. Era la última botella. Era una prueba que queríamos hacer porque... Nosotros la disfrutábamos. Hicimos las... ¿Cuántas varían? 60 botellas, ¿no? Sí. 60 botellas. Nos las repartimos. Somos 4, 15 cada uno. Y cada una semana... Adiós. Aleu. Eh... Pero bueno, uno de los comentarios fue... Se parece mucho a la Sierra Nevada. Y... Era otra receta que no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Sí. Porque hemos hecho clones de Sierra Nevada. Y... Y bueno, el comentario de los de la primera botella... Se parece mucho. Y bueno, aquí está la comparativa, ¿no? Sí. Lo que queríamos hacer era esta prueba... De compararla en el mismo día, en el mismo momento... Para ver esto y... Y... Sí, sí. Hemos triunfado. Sí. ¡Salud! ¡Salud! Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Y nos podéis seguir en redes sociales para contenidos adicionales. Os dejamos los links a redes sociales en la caja del vídeo, como siempre. Y explicaciones también adicionales debajo de... De este vídeo. ¡Salud! ¡Salud! Y buena cerveza.